pero feliz feliz en mi día porque es mi santo sabe vamos a celebrarlo comiendo flan 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 hola antonio bueno yo celebro ambos porque soy jaime y además soy antonio me ha desilusionado pues ya te lo digo antes para que lo sepa bueno estás acompañado de tu sobrina que no dice nada está acompañado de tu hermana que no dice nada está acompañada de cómo se llama este lola lolita hola y otros perros y otros perros hay cuatro en total a ver qué será esto es un santo y una oración pero tiene mucha relación con lo que a ti te gusta le san lázaro la figura de san lázaro está sacada del evangelio él es el hermano de marta y maría resucitado por jesús tras haber llorado por él en la leyenda se le confunde con el mendigo homónimo de la palabra parábola del rico epulón es patrono de lazaretes o así los paraleprosos ha visto riqueza y pobreza no tienen valor en sí mismo pero le de verdad con sentido del uso que se haga de él a esto lázaro era bueno vivía pobremente hasta los perros venían a damerle sus llagas lo visto así que san lázaro te ayudará a cuidar a los amigos más fieles los perritos yo no soy creyente pero mira el san lázaro te ayudará de todos modos aunque no sea y san bendito al que le pido que todo lo que desaparezca buen regalo dios mío de mi vida esto sí esto es el vicio lo he buscado desesperadamente quería traerlo poco nada más que había uno muy rico vale pero esto será más rico y ahora vamos a comer el plan que es el plan que te ha hecho tu madre bueno como se hace para fotos esto estará grabando se grabando todo bueno pues eso y aquí está mi madre que es la regaladora de las cosas y el flan que es también la hacedora de flanes hacedora de flanes venga pues ahora ya corto el vídeo y hace que hago fotitos adiós los perros desconocidos pero son como feliz feliz en mi día y vamos a cantar antes de acortar niño me he cortado tropez y